Muy bien, vamos a resolver este ejercicio. Mira que es muy conceptual, se basa plenamente en aritmética y te invito a que pauses el video como siempre, lo resuelvas por ti mismo antes de que arranquemos, ¿de acuerdo? Te voy a dar un buen screenshot para que pauses el video, mira. ¿Ya? ¿Lo pausaste? Ah, bueno, ahora sí, arranquemos. Listo, la información que nos plantea sería que tenemos cuatro números A, B, C y D que son números enteros y son mayores que 1, ¿ok? Lo otro es que sabemos que el máximo común divisor, el máximo común divisor entre A, B y C se sabe que es igual a 1, ¿ok? También se sabe que el máximo común divisor entre A y C es 1. El máximo común divisor entre A y C también es 1. Son los datos que nos dan para que a partir de allí tú puedas buscar números que cumplan con esa condición, ¿ok? Después, de los siguientes enunciados que están allí, ¿cuál es el único verdadero? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el único de ellos que siempre va a cumplir para cuatro números enteros mayores que 1 que tú utilices que cumplan con esta condición? ¿Me explico? Mira que te dice, no, que A, B, C y D son números primos, que todos tienen que ser números primos. Vamos a ver. Que no, bueno, si eso pasa, el máximo común divisor entre A por D y B por D es mayor que 1. Ahorita lo vamos a ver también. Ahí vamos a revisar cuál sería la que es correcta. Ahora, si empezamos a ver cada alternativa, la A dice, no, bueno, A, B, C y D son números primos. ¿Será que la única forma que el máximo común divisor entre estos valores sea 1 es que sean números primos? Por ejemplo, si yo tomo que A, mira esto, si A es 4, B es 9 y C es 25, ellos no son números primos. ¿Me explico? 4 no es primo, el 9 tampoco y el 25 tampoco, pero no tiene nada que ver el uno con el otro. De 4 en 4 no puedes llegar a 9, de 9 en 9 no llegas a 25. De hecho esto es 2 al cuadrado, 3 al cuadrado y 5 al cuadrado. ¿Cierto? El máximo común divisor de los 3 es 1, porque el 1 es el único que los puede dividir. Si tú haces la descomposición, este te dice que es 2 al cuadrado, este 3 al cuadrado y este, esto es 5 al cuadrado. Mira, no hay ningún factor que sea común. El máximo común divisor entre los 3 es 1, estos 3 valores sirven para que eso se cumpla. Adicionalmente, entre A y C, 4 y 25, el máximo común divisor también es 1, no hay manera de que divida los dos otro valor. Por lo tanto, son 4, son aquí estos 3 números cumplen con esa condición y mira que es falso que te digan que A, B, C y D tienen que ser números primos. Mira que con 4, 9 y 25 no habría problema de que ellos no fuesen primos. ¿Me sigues la idea? Entonces allí la alternativa A se descarta, la anulamos, se vuela de allí. Seguimos con la B. El máximo común divisor, vamos a seguir tomando esos mismos valores, A igual a 4, B igual a 9 y C igual a 25. ¿Por qué estoy colocando esos valores en particular? Capaz te estás preguntando, ¿de dónde salieron esos números? Es que si tú colocas números que dejen de cumplir con lo que plantea allí para ver si sirve o no sirve, tú tienes que buscar que esto sí sea cierto, con valores que cumplan con la condición. Ahora bien, 4, 9 y 25 te permiten que el máximo común divisor sea 1, que este máximo común divisor sea 1, no son primos y tú puedes probar con las demás alternativas a ver qué es lo que sucede. Entonces, después te dice, en la D, A es un número primo. Ya automáticamente vimos que esto es falso. Eso es falso porque A no puede ser un número primo. Entonces nos quedamos entre la B y la C, ¿cierto? Ahora, no que el máximo común divisor entre A y B es igual a 1. Estoy con la C. Para este ejemplo, el máximo común divisor entre A y B sí es 1. Pero tú puedes llegar a tomar tres valores que el máximo común divisor sea igual a 1 y no necesariamente estos dos también de 1. Por ejemplo, mira cómo voy a cambiar este 9. Lo voy a cambiar a 8. ¿Sí? Mira, el máximo común divisor entre 4, 8 y 25, no hay un número distinto de 1 que los pueda dividir a los 3. Por lo tanto, esto es cierto para estos tres valores. Cambié el 8. ¿Para qué? Para que la alternativa C sea falsa. Mira, el máximo común divisor entre A y C es 1. A y C. Sí, sigue siendo 1. Es verdad. Ahora te pregunto yo, según esto, el máximo común divisor entre el valor de A, que es 4, y el valor de B, que es 8, la pregunta es, ¿eso es 1? No, para estos datos, eso es falso. Porque mira que el máximo común divisor entre 4 y 8 es 4. Entonces, esto es mentira. Es distinto de 1. Conclusión. Tú puedes encontrar tres valores que satisface esto, que al final, no necesariamente, esto sea cierto. ¿Me explico? Si la A no es, si la C no es, y si la D no es, la respuesta correcta tiene que ser la B. Es que si ahora a esto tú le añades, mira, vamos a colocar aquí el valor D, que hasta ahorita es que aparece. D, vamos a suponer que vale 7. Puedes poner 1, 2, 3, el valor que tú quieras, pero estoy colocando 7 como por. ¿Qué pasa si D vale 7? ¿Qué dice esa alternativa? El máximo común divisor entre agarrar el valor de A y multiplicarlo por D. Voy a cambiar este un momentico, que a mí me gusta escribir más máximo común divisor en mayor. Máximo común divisor, el valor de A por D. Y el valor de B por D, que eso es mayor que 1. ¿Quién es A por D? 4 por 7, 28. Aquí vamos a colocar el 28. ¿Quién es B por D? 8 por 7, 56. El máximo común divisor entre estos dos es mayor que 1. Sí, es verdad. Que lo quieres calcular, puedes hacerlo, pero sabes que es mayor que 1 porque los dos son pares. Al menos el 2 los divide a los dos. Pero tú puedes sacar ahí la cuenta. De hecho, el 2 lo divide a los dos. El 4 también. El 7 también. Mira que este es 7 por 4, este es 8 por 7. Entonces, el máximo común divisor es mayor que 1. Eso es cierto independientemente de los valores que tú utilices. Por eso, de esas alternativas que están allí, el único que es verdadero para que se cumplan estas tres condiciones para cuatro números que son enteros, A, B, C y D mayores que 1, que cumplan con esto, el único que es cierto, es la alternativa B. Espero que haya quedado claro. Es un ejercicio bastante conceptual. Quise hacer mucho énfasis para que se entendieran muchas cositas y muchos detalles. Nos vemos en el siguiente ejercicio entonces. Recuerda que sigues teniendo en todo momento a tu disposición asesorías, ya sean personalizadas o ya sean grupales. En la página tienes mucha más información. Chao.